Un día a la vez Un día a la vez En medio de tus brazos quiero saborear un día a la vez 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 Queda tanto al corazón Verás que el amor crecer Un día a la vez Un día a la vez En medio de tus brazos quiero saborear un día a la vez 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 Un día a la vez